3 y 30 de la madrugada, fue la hora que dos delincuentes ingresaron a dos locales en el sector de Barrios Unidos, el barrio se llama San Miguel. Resulta que rompieron las cerraduras, entraron con linternas a verificar y en cuestión de 20 minutos comenzaron a saquear estos dos establecimientos comerciales. Quiero por favor mostrarle los rostros de estos sujetos, si ustedes los identifican, si ustedes conocen a estas personas, ahí va uno. Bueno, claramente el primer delincuente, el segundo no es tan notorio, pero ahí también se alcanza a ver un poquito, ¿verdad? Se robaron más de 15 millones de pesos en dos establecimientos comerciales del barrio San Miguel, si los identifican, si los conocen, por favor llamar a la Policía Nacional, la policía está al tanto para poderlos capturar.